... Esta puesta en valor de la avenida Yrigoyen es quizá la primera etapa de una obra más abarcativa que va a poner todo el proceso desde Italia a López hasta la Ruta 34, en todo ese desarrollo se va a ver afectado por una serie de obras como decía recién, para jerarquizar la avenida Yrigoyen en esta primera etapa se visibilizan intervenciones a los efectos de proteger a las movilidades primarias en este caso el peatón, rampas de accesibilidad la prolongación de las cabeceras para que el peatón tenga un descanso sendas peatonales y sobre todo, a ver, complementadas con la iluminación LED y algo de forestación, pero sobre todo pensando en esto en esta emergencia vial que estamos transitando y que bueno, esto forma parte de un contenido que también incluye el estacionamiento de motos el estacionamiento para vehículos con personas con discapacidad así que toda una serie de obras para jerarquizar la avenida Yrigoyen Podemos contemplar que inicialmente estuvo la esplanada cívica sobre el Belgrano, también la mejora de la avenida Independencia con la terminal sobre la plaza Libertad y este tercer punto como neurálgico de los 3 de los 4 sectores de la plaza como vos decís, corresponderán los meses venideros o años próximos completarlo también con la avenida Sarmiento La avenida Belgrano, Dentesano y Urquiza ¿va a tener continuidad la mejora? Sí, en ese sentido la idea es que nos sigan acompañando las vecinales, tanto la del centro ¿Hasta el inicio del barrio Sancor? Claro, para que después el barrio Sancor también pueda acompañarnos con el presupuesto participativo si no fuese así, será de algún fondo municipal es decir, de los presupuestos anuales que pueda contemplar esa continuidad hacia el norte, por supuesto